Para estas Pascuas en 5 sentidos preparamos una gran variedad de huevos y de diseños. Encontrarás huevos en chocolate, amargo, semi amargo, leche, blanco y combinados. También hay figuras como liebres, conejos, gallinas y ardillas. Nuestros huevos están hechos con la misma calidad de chocolate que los bombones. Deleidate en estas Pascuas con el mejor chocolate. Felices Pascuas para todos y les desea 5 sentidos. En 25 de mayo 129, teléfono 452-141-LACUM.